Hola amigos, amigas, estamos aquí con otro partido de la eliminatoria de la sudamericana, en este caso el puntero, Brasil, se va a tener que ir a Uruguay a ver qué puede hacer, los dos punteros serían, pero Brasil ya sacó diferencia, uno de los mejores equipos brasileros de hace rato, y está muy un equipo uruguayo, estos son dos equipos que se clasifican seguro, son los dos únicos equipos que tienen la clasificación asegurada para mí, en el estadio centenario, el charrúa recibe al equipo brasilero, entonces, vamos a la estadística, Uruguay viene de perder, 3 a 1 en Chile, contra la roja, 2 a 1 le ganaba de local a Ecuador, empataba 2 con Colombia, 3 a 0 le ganaba a Venezuela de local, y 4 a 0 le ganaba a Paraguay en condición de local, pues Brasil viene ganando todo, los últimos 5 partidos los ganó, inclusive el amistoso que le ganó 1 a 0 a Colombia el 25 de enero, le ganaba 2 a 0 a Perú de visita, 3 a 0 le ganaba a Argentina allá en Brasil, 2 a 0 le ganaba a Venezuela de visita, y 5 a 0 le ganaba a Bolivia en condición de local, el último partido por Conmebol, jugaba en Brasil, fue empate a 2, por los Panamericanos de hombres le ganaba 2 a 1 Uruguay a Brasil, 2 a 1 ganaba Brasil por Copa Confederaciones, 23 de junio de 2013, 4 a 0 ganaba Brasil de visita, 6 de junio de 2007, y 2 a 1 ganaba Brasil el 21 de noviembre de 2007 por Conmebol, como dijimos son los dos punteros, Brasil 27 unidades, 23 tiene Uruguay, así que están tranquilos, y con un empate lo resolverían bien esto, ¿no? El equipo, en este caso Brasilero, perdón, Uruguayo que va a ir de titular, de local, perdón, Silva como portero, Coates, Silva y Godín, Rodríguez, Corujo, Vecino, Ríos, Edinson Cavani, Ríos y Sánchez, los de Tavares, el equipo de Brasil va a ir con Alisson, Alves, Marquinhos, Miranda y Luis, Fernandinho, Paulinho, Augusto, Coutinho, Neymar y Firminio, no sé por qué no juega Casemiro, me llama la atención, pero no juega Casemiro, me llama la atención, bueno, uno de los mejores jugadores que tiene, y tampoco está Gabriel F. Jesús, raro, ¿no? Hay que ver las formaciones, atención a las formaciones, recordemos que el equipo de Uruguay no puede contar ni Muslera ni con Suárez, ¿eh? Luis Suárez tampoco puede estar en el partido, así que, bueno, uno se apoyará en Neymar y el otro se apoyará en Cavani, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, vamos con un empate, ¿eh? Entre 1 y 1 y 2 a 2, puede haber un 2 a 2 aquí, o Garota Infernal, Neymar, como el que más posibilidades tiene de marcar, algún penalcito o una cosa de esa lo seguramente va a notar Neymar. Porcentajes, yo voy por un 50% para el empate, y después parejo, 25% para Uruguay, 25% para Brasil. Es lo que tenemos nosotros como análisis, les agradezco, gran abrazo de gol para todos.